Buenos días, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está? Disculpen la demora. Ya es que estaba con otro salón. No terminaban los muchachos. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a avanzar con el último tema de nuestro curso de álgebra. El último tema del cuarto bimestre. ¿Qué sería planteo y resolución de ecuaciones? De inequaciones, perdón. Vamos a trabajar el último tema que nos queda dentro de nuestro manual de matemática. El día de hoy vamos a hacer una sesión. La próxima clase vamos a avanzar la mitad que nos falte. Y con eso daríamos por terminado. Estamos aquí en la página número 15. Luego viene la 16. Y después, nada. Vamos a trabajar entonces el día de hoy. Los ejercicios de la página número 15 en el cuaderno, por favor. Vamos a trabajar los ejercicios de la página 15 en el cuaderno. Y vamos a ver algunos puntos que justamente han faltado. Y hay algunos que no me han sacado 20 dentro del examen de matemática que hemos dado. El examen de álgebra. Este tema es muy similar al tema que ya hemos trabajado de inequaciones. Aquí solamente hay que trabajarlo como si fuera un sistema operativo. Y lo que tenemos que hacer nada más es despejar. Básicamente es lo mismo. Vamos a ver el ejercicio número 1 que van a copiar en el cuaderno. Aquí tengo 2x menos 2 entre 2. Y dice que esto es menor que 3x más 1. Y que esto está entre 5. El ejercicio número 2 me dice 2x entre 15 más 1 entre 3 menor de x más 3 sobre 8. En este ejercicio, básicamente lo que tengo que hacer en el 1, puedo pasarlo como un acto. El 5 pasa a multiplicar aquí y el 2 pasa a multiplicar allá. Este 5 que pasa a multiplicar aquí, ¿cuánto me saldría? Si paso este 5 aquí a multiplicar. ¿Cuánto saldría si este 5 pasa a multiplicar esta parte superior? Sería 5 por 2x. ¿Cuánto sale? 5 por 2x. 10x menos. 10x menos. 10x. Menos 10, correcto. Esto es menor que 2 que pasa a multiplicar allá. ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto me saldría? Sería 2 por 3x. 2 por 3x. Ahora, este 6x acá. Entonces sería 10x menos 6x. Y este menos 10, ¿cuánto es 10x menos 6x? ¿Cuánto es 10x menos 6x? 10x menos 6x, ¿cuánto es? 10x menos 6x, ¿cuánto es? 10x menos 6x, ¿cuánto será 12 entre 4? ¿Cuánto será 12 entre 4? 3. Entonces, a mí me dicen que x es menor que 3. Así es, mal partida, es 3. Ahora, la cuestión es que aquí me piden en las alternativas un conjunto de solución exacto. Entonces, ¿quiénes son los números X menor que 3? ¿Quiénes son los números menores que 3? Números enteros, ojo. ¿Quién serían los números menores que 3? Mi conjunto de solución serían los números menores que 3. Es decir, 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué alternativa marco? Marco la alternativa D. Así es como se resuelve el ejercicio número 1. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, lo más recomendable en esta parte es no hacer aspas, sino esta parte que está aquí, homogenizarla. Porque este es 15 y este es 3. Si multiplicas todo esto por 5, se vería 2X entre 15, más 5 entre 15. mayor que X más 3 entre 8. Esto de aquí ya tiene las bases iguales. Entonces sería 2X más 5 entre 15, mayor que X más 3 entre 8. Este 8 pasa a multiplicar a la parte superior de ahí arriba. Sería 8 por 2X más 5. 16X más... ¿Cuánto es 8 por 6? 16X. Más 40. 15X, ¿qué más? Más 40. Más 40. Muy bien. Más 40. Más 40. Esto sería mayor que cuánto? Esto sería... 15X. 15X. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿45? Más 45. Exactamente. Ahora, 15 pasa a restar al 16. 15X pasa a restar al 16X. X, X. Entonces, si es mayor, este 40 pasa a restar aquí. 5. Sería 40 menos 40 es 5. 5. Correcto. Ahora, X es mayor que 5. En este caso, como estoy buscando un conjunto o solución de números enteros, ¿quiénes serían los números mayores que 5? 6, 7, 8 más infinito. Exacto. 6, 7, 8 hasta el infinito. Es un número que no tiene terminación. Ahora, nosotros buscamos esa alternativa. Podría ser la alternativa la A, 6, 7, 8, que es la más apropiada para este ejercicio. 6, 7 y 8 sería la alternativa más apropiada. Sin embargo, vamos a marcar la A, ¿no? Le vamos a colocar estos puntos suspensivos al costado. Pero, nosotros vamos a adicionar algo en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2. ¿Cómo vamos a adicionar algo en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2? Aquí decía, en la pregunta número 1, que era X menor que 3. Si X es menor que 3, yo podría poner que X pertenece. ¿Quiénes son los números menores que 3? 0, 1, 2. Y la lista va a continuar. Menos infinito. Menos infinito, correcto. ¿Qué más? Punto y coma. ¿Qué más? 3, va aquí. Ahora, el infinito siempre va abierto. El 3, como no tiene un menor igual, también es abierto. Entonces, esta respuesta que he colocado aquí en color rojo, también la van a colocar en el manual y en el cuaderno. Ya, esto de aquí es lo que vamos a colocar. En este caso, ¿cómo sería? ¿X pertenece a cuánto? Más infinito, punto y coma 5. Como es X mayor, entonces sería 5 abierto. ¿Hasta dónde? Infinito, infinito. Infinito negativo. Positivo, positivo. Positivo, muy bien. En sentido abierto. Entonces, estas dos casillas las vamos a colocar en el cuaderno y en el libro. ¿Ya? Esta respuesta que he pedido aquí, 1, 2, 0. Esto es cuando queremos saber si es que pueden haber números enteros. Entonces, esta respuesta sí es aceptable en la pregunta número 1. Pero en la pregunta número 2, no puede ser solo 6, 7 y 8. Porque X es mayor que 5. Y hasta donde yo sé, 9 puede ser mayor que 5. 100 puede ser mayor que 5. Un millón puede ser mayor que 5. Entonces, puede ser cualquier número. Por eso es que nosotros damos estas denominaciones. Cuando un número no tiene terminación, por eso es que utilizamos el conjunto solución. Como en el caso de la pregunta número 1. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Voy a borrar el ejercicio número 1. ¿Alguien le falta copiar el ejercicio número 1? No. No, profesor. Voy a borrar el ejercicio número 1. Igual lo estoy grabando. Sí, igual lo estoy grabando. Pero hay algunos de ustedes que lo copian durante la misma sesión. Inclusive otros que no se esperan a más rato. Lo envían ahorita terminando la clase. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 puede parecer que es inclusive un poquito más extenso. Esto es x más 6 entre 3, más 2 al cuadrado, menor o igual a 2x entre 2, más 9, más 2x entre 6. Puede parecer que es un poco extenso, pero desde el momento en que ya lo estaba escribiendo me pude dar cuenta de algunos detalles. Primero que nada, esta parte de aquí no se puede tocar. Porque no tiene nada para simplificar. Entonces yo lo dejo como está. 5x más 6 entre 3. ¿Cuánto es más 2 al cuadrado? 4. Ok, este sale 4. Si este 4 pasa a restar aquí, a este 9, ¿en cuánto se convierte? En 5. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿cuánto es 2x entre 2? ¿Cuánto es la mitad de ambos? ¿Profe, qué dijo? 1. Y la mitad de 2 es 1, así que te queda x entre 1. Y x entre 1 es x. Más, acá vuelvo a simplificar. Saco mitad y mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 3. 1 y 3. Así que te queda x entre 3. X entre 3. Ahora, este x entre 3, como está sumando. Vas a restar. Vas a restar aquí. Que tiene la misma base. 4x más 6. 4x más 6. Entre 3 es igual a x más 5. 5x menos x es 4x. Así es, 4x más 6. Es menor o igual. Este 3 pasa a multiplicar aquí. ¿Cuánto sale por aquí? 3x más 15. 3x más 15. 3x más 15. Así es. 3x más 15. Este 3x pasa a restar aquí. 3x más 15. 3x más 15. 3x más 15. Así es, Christopher. Es x menor o igual. Este 6 pasa a restar allá. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9. Así es, así es, así es. 9. Ahora, yo estoy buscando a los números que son mayores, a los números que son mayores, menores. Menores. Menores, menores. Estoy buscando los números que son menores, así es. Entonces, podría ser los números 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0. Así es, correcto. Eso me da proximidad. Bueno, obviamente ninguna de estas respuestas puede ser, porque aquí me dicen 8, 7, 6, 5 y 9. Y todas esas son correctas. Entonces, podría ser 9. Podría ser 9. Porque el número que es menor o igual a 9, es 9. Es menor o igual a 9, es 9. Entonces, 9 puede ser una de las respuestas. 8 también puede ser una de las respuestas. Porque 8 es menor o igual a 9. 7. Todos son verdaderas. También puede ser una de las respuestas, porque es menor o igual a 9. Todos son verdaderas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un conjunto solución. Bueno, y en este caso, yo podría colocar que X pertenece, como estoy yendo para atrás del 9, entonces, ¿viene a ser quién? ¿Quién puede ser entonces? Menos infinito. Menos infinito. Muy bien. Menos infinito. Punto y coma 9. Punto y coma 9. 9. 9 qué? Había cerrado. 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 Porque es menor o igual. Así es. Esto sería menos infinito. Punto y coma 9. Cerrado. Esta sería mi respuesta oficial para la pregunta número 3. Entonces, ojo, no se vayan a confundir por encontrar un número entero. Entonces, la respuesta puede ser cualquiera. Por eso es que este tema se llama inequaciones. No se llama ecuaciones. Porque las ecuaciones tienen una sola respuesta. En cambio, en las inequaciones, hay una cadena de respuestas. ¿Un momento, chicos? Bien. Continuemos con el siguiente ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ya puedo borrar el de aquí, el número 2. Voy a borrarlo. Voy a borrar el ejercicio número 2. Vamos a pasar a continuación al ejercicio número 3. Ah, no. El ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, nos dicen 2x entre 4 más 8 menor que 10 más el 8. El 8 pasa a restar el 10. Bien, excelente, excelente. Muy buena emoción. 2x sobre 4 menor a 2 x sobre 6. Correcto, 2. Vamos por partes. Este 2x entre 4, ¿se puede simplificar? Sí. 1 y 2. ¿Le puedo sacar mixtada a ambos? Sí. Y te queda x entre 2. Correcto. Correcto. Ahora, este x entre 6 más x entre 6. Vas a restar. Vas a restar. Exacto. Entonces sería menos x entre 6. ¿Qué hago en este caso? Aspita. Aspita, muy bien. Sería 6 por x. 6x. 6x. Menos. Menos 12x sobre 12. Sobre 12. Ya lo pongo entre 12. El entre 12 pasa a multiplicar allá. ¿Cuánto sería? 12 por 2. 24. 24. 6x menos 2x. 4x. 4x. Menor que 24. 4 pasa a dividir. 6. 6 sale 6. 6 es menor que 6. Correcto. x sería menor que 6. Entonces, aquí me dicen hallar x. Me podrían decir hallar x si es que en estos casos vigera igual. Pero la cuestión es que ¿cuál es el número que es menor que 6? Puede ser 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 0. Y si nos aventuramos más atrás también chopamos a todos los negativos. Entonces mi respuesta sería abierto menos infinito corchete abierto. Punticoma. ¿Qué más? 6, 6. 6. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Muy bien. Recuerda que solamente utilizamos el cerrado cuando dice menor igual o mayor igual. Si tienes adicional, cerramos. Si no, si está así en mayor o menor, siempre está abierto. Muy bien. Pasemos al ejercicio número 5. Espero que hasta acá hayan podido comprender el tema de hoy. ¿Cuál es la respuesta? En 4 la respuesta puede ser 4 o 6. 4, ¿no? ¿En la respuesta número de esta pregunta de aquí? Sí, en la 4. ¿En la respuesta número 4? Sí, en la 4. Claro. Por fuerza, si es que te hubieras que marcar allí, vamos a empezar de a pocos. Vamos a empezar de a pocos. ¿Podría ser 15? ¿Podría ser 15 la respuesta que ubico aquí? No. ¿Hay alguna forma de que la respuesta sea 15? No, no puede. No puede, porque aquí es menor que 6. Entonces, 15 no puede ser. ¿Podría ser 12? Tampoco. ¿Podría ser 12 tampoco? No, profesor. 4, 4. Es 4, es 4. 4, debería ser. ¿8? ¿Podría ser el número 8? Tampoco. Tampoco podría ser el 8, no está dentro de la lista. ¿Podría ser el número 9? Tampoco. ¿Podría ser 12? Tampoco. ¿Podría ser 6? Tampoco. No, ¿por qué no es menor? No, profesor. ¿Por qué no es menor igual? ¿Podría ser 4? Sí, profesor. Sí, sí puede. Sí, profesor. Por fuerza tiene que ser 4. Por fuerza tiene que ser 4. Entonces, si es una pregunta en la que necesariamente tengas que marcar, entonces no vas a colocar, no vas a agarrar y vas a decir ficticiamente, no, pero tiene que ser por fuerza un conjunto solución. Si tienes que marcar una respuesta, entonces tienes que buscar la alternativa que más adecúe. Entonces, en este caso, la respuesta que más adecúe es la 4. Entonces, vamos a ver a continuación el problema siguiente. Veamos el problema número... ¿Se entendió esto de acá? ¿Se entendió el 4? Sí, profesor. ¿Se entendió esto de acá? Listo. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Al problema número 5. En el problema número 5, el problema número 5 dice así, X más 3 entre 8, más 5, menor o igual a menos 12, más 3X entre 10. Vayan viendo, por favor, qué es lo que podemos hacer en este ejercicio. Pregúntame un segundo. X más 3 sobre 8, menor o igual a 7, menos 7, más 3X sobre 10. Bien, entonces, nosotros tenemos menos 12. ¿Cómo pasa al otro lado? Más 12. Este es menos 12. Más 12. Exacto. Exacto. Pasa como más 12. Acá se ve el número 17. 17 es mayor o igual que 3X entre 10. Y este que está como X más 3 entre 8, lo voy a pasar con negativo. Se va a ver así, menos X más 3 entre 8. Ahora, en esta situación, lo que yo puedo hacer, ¿qué es? Hacer aspita. Aspita, muy bien, excelente. Sería 8 por 3X, ¿cuánto es? 24X. 4X. Menos, ¿cuánto? Menos 10X. 10X. ¿Cuánto? 10X. 10X, correcto, menos 10X. ¿Qué más? Más 30. Más 30. Más 30, seguro. Menos 30, menos 30 por el negativo. Por el negativo. 10 por el negativo es menos 30 sobre 80. Esto es mayor o igual que 17. Ahora, este 80 pasa a multiplicar. ¿Cuánto será 17 por 80? 17 por 80. 1.360. ¿Cuánto? 1.360. Muy bien hecho. Es 1.360. Esto de aquí, 1.360, es mayor o igual que 24X menos 10X. 14X. 14. 14X. Menos 30. Menos 30. Este menos 30 pasa a sumar. Será 1.360 más 30, ¿cuánto es? 1.390. 1.390 es mayor o igual que 14X. Ahora, hay que averiguar si ese 1.390 se puede dividir con 14. No hay, profesor. No hay. No hay 1.390 entre 14. Entonces, el ejercicio es 1.390 entre 14. X es mayor o igual que X. Ahora, si yo me aventuro en dividirlo, me va a salir que esto es 99,2. 99,2 es mayor o igual que X. Entonces, ¿cómo se vería mi representación de este ejercicio? ¿Cómo se vería mi representación? X es mayor o igual que este número que está aquí. Si X es mayor o igual que este número, entonces será 99,2. Este 99,2 apunta hacia el menos infinito o hacia el más infinito. Menos infinito. Menos, 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 menos. Menos, mira. Acuérdate que X es mayor que este 99,2. No hablo de X, más infinito. Más infinito. Más infinito abierto y este de aquí sería cerrado. Este número sí se toma. Profesor, ¿y el X por el X? Así es. Entonces, ¿qué número podría ser? ¿Podría ser 88? 99. ¿Podría ser 99? ¿Estás segura? Porque ese es 99,2. No. Es un número mayor que 99. No es 99. 99 está atrás. Ese es 99,2. 99,2. Un número mayor que 99,2. Entonces, 88 no puede ser. 88 no puede ser porque está atrás de la regla. 56, tampoco, está atrás. 35, menos, está muy atrás. 99, esa es la trampa del problema. 99 no puede ser porque aquí estoy buscando un número mayor que 99,0. Este es 99,2. Un número mayor que 99. Y por último, tengo la alternativa que me dice 111. ¿Podría ser 111? 111 si es. 111 si es mayor que 99,2. Entonces, la respuesta que marcaría sería la D. 111. 111. ¿Y cómo he determinado que es 111? Justamente teniendo en cuenta la regla. La regla de inequaciones es muy importante para poder determinar un resultado. Estoy notando que justamente este tipo de preguntas, cuando te dan una alternativa para que tú ubiques, si es que puede ser esa respuesta, es normalmente las formas que se utilizan cuando queremos trabajar en los exámenes, exámenes tipo, exámenes simulacros. Justamente te colocan una alternativa para que tú ubiques cuál sería el aproximado. Entonces, no te dan una respuesta exacta. Ese es el truco en inequaciones. En inequaciones no te dan una respuesta. Te dan una alternativa a ver cuál te coincide. Esa debe ser la respuesta, la que te coincida. Pero para eso es necesario que tú tengas esta regla. Vamos a pasar a continuación al problema número 6. En el problema número 6 dice lo siguiente. Dice, el triple de mi edad es menos de 36. El triple de mi edad es menos de 36. Pero tengo más de 10 años. Tengo más de 10 años, así que no sé cuál es mi edad exacta. Pero sé que es mayor que 10. Mi edad es mayor que 10. Sin embargo, me dicen que el triple de mi edad es menos de 36. El triple de mi edad es menos de 36. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el triple de mi edad es menos de 36? 3 por x. 3 por x. El triple de mi edad es menos de 36. Entonces, mi edad debe ser menor que cuánto? Que 36. El triple de mi edad es menos de 36. ¿12? 12, 12, 12. Exacto. Entonces, mi edad es menor que 12. Mi edad es menor que 12. Pero dice que tengo más de 10 años. ¡11, 11! Su edad es 11. Tengo más de 10 años. Si x es mayor de 10 años, pero al mismo tiempo x es menor que 12, ¿cuántos años tengo? ¡11! Está bien, claro. 11 años. Muy bien. 11 años. Me siento bien, hija. Esta es la evolución de este problema. Esto que hemos hecho hasta acá, hasta el ejercicio número 5, es justamente para que ustedes sepan resolver a nivel de ecuación. Pero de por sí, esta viene a ser la forma de planteo. Te dan así diciendo, ah, pero es menor, pero es mayor. Esto de acá se llama sistema de inequaciones. Voy a borrar este de aquí. Espero de acá que hayan entendido el número 5. Voy a pasar al ejercicio número 7. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 7. Que dice, el doble de un número es mayor que 19. El doble de un número, el doble de un número es mayor que 19. Entonces, ¿cómo sería? El doble de un número es mayor que 19, pero menor que 21. Bueno, ¿cómo se debería entonces el ejercicio? El doble de un número. ¿2X? El doble de un número. 2X. Es mayor que 19. ¿Cómo sería? Mayor de 19. Mayor que 19. 2 pasa a dividir. X es mayor que 4. X es mayor que 19. X es mayor que 19. X es mayor que 19 sobre 2. ¿Y sobre 2? Sí, está bien. ¿Cuánto es 19 sobre 2? Sí, está bien. ¿Cuánto es 19 sobre 2? En decimal. En decimal, ¿cuánto es 19 sobre 2? ¿Cuánto es 9 por 2? 9.5. 9.5, así es. 9 por 2 es 18. Esto sería, X es mayor que 9.5. Si X es mayor que 9.5, estoy buscando 10, 11, 12, 13, 14. Etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, dice que es menor que 21. Si es menor que 21, el ejercicio me decía así. El doble de un número es mayor que 19, pero menor que 21. Entonces, si el número es menor que 21, entonces, ¿en qué rango estoy? Si el número es menor que 21, pero mayor que 9.5. Repito, el número es mayor que 21, pero es menor que 9.5. O sea, estoy buscando un número que pueda estar entre 10, 11, 12, etcétera. ¿Hasta qué número? Hasta el 21. 21. Hasta el 20. Hasta el 20, porque X es mayor que 21. Entonces, X es mayor que 21. Perdón, X es menor que 21. Entonces, si X es menor que 21, admito a 20, 19, 18, es decir, la recta que está entre 10 y 20. Entonces, ¿podría ser 18? ¿Puede ser 18? Sí, sí, sí. ¿Puede ser 18? ¿Puede ser 56? No. No. ¿Puede ser 20? Sí. No. No puede. ¿Puede ser 20? Aquí está. Es menor que 21. Sí puede ser 20. ¿Puede ser 11? Sí. Bien. Sí. ¿Puede ser 35? No. 35 no puede ser. Entonces, esta pregunta admite tres respuestas. Admite tres de las alternativas. Normalmente, en los problemas no te da para quedes con tres alternativas. Te dan normalmente solamente para quedes con una. Pero en este problema, por defecto, te ha tocado una que nos dio tres alternativas. Vamos a ver a continuación el problema número uno de tarea domiciliaria. Van a desarrollar conmigo hasta que se corte la videoconferencia. Nos queda como cuatro minutos y medio para que termine la videoconferencia. Vamos a ver hasta dónde podemos resolver y lo que les falta lo desarrollan ustedes. Vamos a ver. A ver si somos tan veloces. Vamos a ver la pregunta número uno. El doble de la edad de Claudia. ¿El doble de la edad de Claudia cuánto es? ¿El doble de la edad de Claudia cuánto es? Dos X. Más siete años. Es decir... Más siete. Más siete. Es menor que cincuenta y cinco. Menor que cincuenta y cinco. Menor que cincuenta y cinco. Vamos a ver primero esta parte. Siete pasa a restar. ¿Cuánto es cincuenta y cinco menos siete? Cincuenta y cinco menos siete es... Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Correcto. Dos pasa a dividir. Veinticuatro. Veinticuatro. Es menor que veinticuatro. Sin embargo, me dicen cuál es su edad si tiene más de veintidós años. Si al mismo tiene más de veintidós años... Veintitrés. Veintitrés. X es igual a veintitrés. Esta sería la respuesta para la una. Dice... El triple de la edad de Azucena es cuarenta y ocho años. Tres X. El triple... Igual a cuarenta y ocho. Esta es una ecuación, no una inequación. El triple de la edad de Azucena es cuarenta y ocho años. Tres pasa a dividir. X, ¿cuánto vale? Dieciséis. Dieciséis. Esta sería la dos. La tres. El doble de la edad de Gaby... Aumentado en cinco, más cinco. Dos X más cinco. Así es. Es menor, menor o igual. Ahí está. Que su edad dentro de dieciséis años. Es decir, X más dieciséis. Ah, dieciséis. ¿Qué hago ahí? El X pasa a sumar. A restar, a restar. X. A restar. Sería X es menor o igual que cuánto? Once. Que once, correcto. Ahora, acá me dice calcular la suma de los valores que puede tomar su edad. Su edad puede ser cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Esto puede ser todos los valores que puede asumir su edad. Ahora, yo en este tipo de problemas le sugiero que no hagan una suma así. ¿Cuánto es uno más once? Doce. Doce. ¿Cuánto es dos más diez? Doce. 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 Todos salen doce. Doce. Y por último me queda el seis. ¿Cuánto es doce por cinco? O decir doce más doce más doce más doce. ¿Cuánto es doce? Seis. 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 Seis es la suma de valores. Es decir, me sale... Ahí no hay alternativa para la pregunta número tres. La suma de valores que puede tomar su edad es seis. Pasemos al problema número cuatro. Ya que nos queda un minuto con veinticinco segundos. Vamos a ver si podemos desarrollar la pregunta número cuatro y cinco. Para que no les quede tarea. En la pregunta número cuatro dice, el doble de un número... Dos X más trece. Es mayor o igual que el mismo número... X más dieciséis. ¿Cuánto sale esto? Doce. Quince. Sale quince. Quince. X vale quince. X vale quince. El profe se buggeó. ¿Alguien lo ve al profesor? Yo no veo nada. Genio. Genio. Está lajeado. Se buggeó. Se buggeó. Doce. ¿Tú te Arkas. Junio. Trabajo.